Tras los incendios de basureros clandestinos ocurridos en días pasados en la zona del fraccionamiento Las Lomas, apareció un singular personaje en esa área de predios abandonados, el cual se ha dedicado a limpiarlos con ayuda de las autoridades de las que ha logrado su apoyo. Lo singular de esta persona es que no es de Mexicali, ni siquiera de Baja California, mucho menos de México, tampoco de este continente. Se trata de un ciudadano del mundo nacido en Londres, Inglaterra. Es el señor Michael Lewis, quien vive en Los Ángeles, California, y de vez en cuando viene a este municipio a ayudar. Michael tiene un amigo en este caluroso Mexicali, y cada vez que viene no desaprovecha la oportunidad de aportar su granito de arena para ayudar al mundo. En este caso para bien de Mexicali, el Valle y San Felipe, se organiza y con sus propios recursos, realiza limpieza de lotes llenos de basura. A veces los ayuda a vecinos, o a veces recibe la ayuda de las autoridades. Esto, sin esperar nada a cambio. Una vez que logra limpiar alguno de estos lotes, manda a hacer de su propio peculio unos letreros en español que dicen ¡Peligro para nuestros hijos! ¡No tirar basura! ¡O será sancionado! También se mandó a hacer unas camisetas con las que tiene una foto de un grupo de vecinos que se le unieron. Les puso una leyenda así con letras mayúsculas, ¡Nos importa! Que entrega a todos los que le ayudan. Incluso el londoniense ha logrado llamar la atención de las autoridades que le han ayudado con maquinaria y con personal cuando se pone a limpiar lotes. Claro ejemplo es el ubicado en Prado del Rey, Redondela y en Estela. ¡No! 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 ¡No!